Hoy por hoy los ganaderos tienen un costo adicional dentro de sus propiedades, que es combatir la seguridad. Muchas veces somos víctimas y son víctimas los pobres ganaderos del avijeato. Cuando a un hacendado, a un ganadero que tiene plata, se le roban 10 reces, lo merman. Cuando se le roban 10 reces al pobre, lo quiebran, lo pulverizan y lo hacen a veces, la mayoría de las veces, hasta migrar. Es importante que el gobierno mande una ley de carácter urgente a la Asamblea, donde se haga incrementar las penas para los delincuentes. No solamente con el tema del avijeato, del robo del ganado, sino de la delincuencia en general que hay en el país. Yo soy un creyente de que en el campo se necesita más que un perro que ladre. La gente tiene que estar armada, obviamente con los respectivos permisos, con que la gente que haya recibido el permiso haya sido gente calificada, porque no se le puede dar un arma a cualquier persona.